Pues así lo ven de difícil, está la bajada aquí en Peñitas, queridos televidentes, ¿cómo están? Miren, si no es, ay, por amor es por cansancio, dicen, pero alguien tiene que atender aquí las peticiones, miren, enséñales todo, Peñitas, esta bajada, pues por acá se llega, usted sabe, se baja a la panorámica y es una calle hermosa, tradicional, vemos esta hermosa postal, vean todos los coches correctamente estacionados y aún así, pues es difícil la bajada, pero ya este es un abuso, ¿por qué? Primero porque tapa el paso, está básicamente rompiendo todas las leyes, subiéndose en el paso peatonar, y miren, es un reporte, ¿ya cuántas veces hemos venido aquí? Cuatro veces y nada, son, acusan, aquí el reporte es a los dueños de ese negocio, ¿y por qué diablos? Ah, sí, es que están en campaña, son cuates del presidente municipal, nos dicen, dicen, a mí, no, diga que, ¿cómo ve la pasada? ¿está bien difícil? Ah, sí, miren, y es un Chevy, este la batalló, pero miren, por respeto a peatones, es el callejón del Besol que está aquí a una cuadrita, a 20 metros, miren, hay una fuente hermosa que no se puede disfrutar, y todo porque hay quien aquí estaciona su coche, no se vale, caray, ya, basta, basta de privilegios, lo bueno es que ya se van, dicen, para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó, Gandhi y Vaca.